El astro argentino del Barcelona, Leo Messi, estará unas tres semanas de baja tras sufrir este sábado una fractura en el brazo derecho, en la victoria 4-2 sobre el Sevilla, perdiéndose el Clásico contra el Real Madrid el próximo domingo. Las pruebas realizadas a Leo Messi han confirmado que tiene una fractura del radio del brazo derecho, informó el club en un breve comunicado médico, precisando que el tiempo aproximado de baja es de tres semanas. No te pierdas, confirmado. Siete contendientes abandonan Exatlón tras accidente de avión La confirmación de la lesión del capitán Azulgrana supone un duro golpe para el Barça, que no podrá contar con él para el doble duelo de Champions contra el Inter de Milán, en el que se juegan el liderato del grupo B europeo, ni para el Clásico liguero contra el Real Madrid la próxima semana. Está claro que es una baja sensible, sabemos qué nos da, dijo el técnico Ernesto Valverde tras conocer el alcance de la lesión. Nos preparamos para eso, pero claro que vamos a notar la baja de Messi, lo asumimos, tenemos recursos suficientes para afrontarlo, Añadió. Messi tuvo que retirarse del campo tras un encontronazo con su compatriota del Sevilla, Franco Mudo Vázquez, al caer en mala posición sobre su brazo derecho en el minuto 17, tras lo cual se agarró esa extremidad, mientras se retorcía de dolor en el césped. El argentino, que dio la asistencia a Cogutinho en el primer gol, 2, antes de marcar él mismo el segundo, 12, estuvo un tiempo sobre el césped, recibiendo la atención de las asistencias médicas. De ahora, esta es la verdad sobre el amorío de Carlos Vela con transexual. El jugador salió poco después por su propio pie, siendo atendido en la banda mientras el Barcelona jugaba con 10 jugadores, a la espera de lo que ocurría con el capitán Azulgrana. Los médicos vendaron el brazo derecho de Messi, que por un momento parecía que podía volver al campo, aunque finalmente se decidió el cambio por el francés Usman Dembélé, en el minuto 26, y el argentino se retiró al vestuario sujetándose el brazo.